Un helicóptero que transportaba trabajadores petroleros en la región siberiana de Krasnoyarsk fallecieron hoy al estrellarse el aparato, informaron las autoridades rusas. El helicóptero con tres tripulantes y 15 pasajeros se estrelló junto a una instalación petrolera a unos 180 kilómetros de la localidad de Igarka, según datos preliminares del Departamento Regional del Ministerio de Rusia para situaciones de emergencia. El helicóptero con pasajeros despegó después de otro que transportaba una estructura metálica con la que chocaron las aspas de la nave siniestrada. Tras el accidente aéreo se ha abierto un proceso penal por supuesta violación de normas de navegación aérea. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com